En este vídeo os voy a mostrar cómo he montado esta segunda maneta en el patinete Xiaomi con el objetivo de aprovechar al máximo la energía cinética para cargar la batería. Esto es una modificación y conlleva un cambio en el comportamiento del patinete. Cada uno es responsable de su modificación. Yo no me hago responsable de nada. Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Para hacer esto voy a utilizar esta maneta de freno, igual que la original que he conseguido en Amazon. Os dejaré el enlace más abajo. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarle este cable, que sería el del freno eléctrico. Para poder montar la maneta en posición debemos cortar esta pestaña aquí, que es la que nos manda la posición en su lugar izquierdo. Para poder montarlo en el lado derecho debemos cortarlo. Y la volvemos a montar. Ya lo tengo preparado. Y lo primero que voy a hacer va a ser retirar el puño. Ahora debemos desmontar el acelerador. Para ello accedemos a su cableado que está conectado aquí dentro. Quitamos los tornillos de la placa de control. Mucho cuidado que no nos caiga ninguno aquí. Y lo hagamos un cortocircuito. Ya lo tengo fuera. Los conectores quedan aquí cubiertos. Con esta goma debemos cortar la brida. Quitamos la goma que cubre el cableado del acelerador. Y este sería su conector. Ahora soltamos el acelerador de este tornillo. Y lo desplazamos hacia afuera. Ponemos la maneta. Y volvemos a montar el acelerador. Ponemos la maneta en la misma posición que la otra. Apretamos este tornillo. Y volvemos a fijar el acelerador. Ya podríamos volver a montar el puño. Y volvemos a conectar el cableado. Y volvemos a conectar el cableado del acelerador. 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 Soltamos el cable del freno y ahora cambiamos el cable de maneta. Volvemos a tensar el cable y comprobamos que frene correctamente. Y bueno, ¿qué es lo que hemos conseguido con esto? Pues simplemente la maneta izquierda, que es la original, la hemos dejado simplemente para que actúe con el freno motor. Y la mano derecha nos va a actuar con el freno de disco. Por lo cual en una frenada, si la actuamos solamente sobre el freno izquierdo, toda la energía cinética nos la va a utilizar para recargar la batería. El único inconveniente es que perdemos eficacia de frenada. Si necesitamos frenar más rápido, deberíamos actuar en ambos frenos. Una vez que nos acostumbremos a utilizar el freno eléctrico solamente para frenar, sabemos que el 60% de la energía que se disipa normalmente en el freno de disco la vamos a transmitir a la batería utilizando el freno eléctrico. El único inconveniente, ya sabéis, es que nos va a aumentar la distancia de frenado si solamente utilizamos este. Posiblemente alguien habrá observado este cable USB tipo C que tengo aquí. Es un cargador que he acoplado con la batería del patín. Aquí os dejo el link de cómo lo he hecho. Y bien, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.